¡Suscríbete! ¡Eli la amo! ¿Quién no ama a Eli? ¡Todos la amamos! ¡Cajas vacías y cajas vacías y cajas vacías! ¡Para que te calles salvo! ¡Esta no está vacía! Les digo algo, desayuné y la verdad me quedé con la misma hambre ¿Ustedes vienen por aquí es? ¿Qué? Por aquí hay que haber zombis Tess Voy a comer en una hora Bien, cuidado con la cabeza ¡Rápido! ¡Vayan! 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 ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡John! 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 ¡Hijo de fruta! ¡Estoy vivo! ¡No hallaré la forma de llegar hasta allí! ¡Mira! ¡Están aquí! ¡Tess! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Y este aquí al lado mío? ¿Yara, estás ahí? ¿Yara, estás ahí? ¡Tex! ¡Mierda! No, no voy a gastar mi deck en esto. Bueno, puede valer la pena. Es que yo quería que se moviera Era este y no se movió Oh 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 Pero yo no me estoy Ni siquiera moviendo No Uy, puedo cargar el otro lado ¿Qué quieren? ¿Abro la puerta? No, es que siento que va a ser un desperdicio Más que acá tengo tres Y solamente mueren con dagas ¡No! 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 ¡Pero cómo yo le voy a agarrar! ¡Joder! Es que no quiero gastar la molotov La quiero guardar ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Este por qué viene para acá? ¿Este por qué viene para acá? ¿Este por qué viene para acá? ¡No! 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 ¡Vete! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Enprovecho, escalatrón! ¡Uy! ¡Estoy bien! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Suéltame! ¡Él iba a matarme! ¡No! ¡Como yo tenía una sola bala! ¡Como yo tenía una sola bala! ¡Como yo tenía una sola bala! ¡Como tenía una sola... ¡Párate! ¡Hijo de la gran fruta! ¡Ah! ¡Más! 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 ¡Me ha venido! ¡Me ha venido! ¡Demasiados llegaron! ¡Cero balas! ¡Cero balas! ¡No me ha venido! ¡Nada te dejan! ¡Y los buenos días te dejan! ¡Oh mierda! ¡Nada de Lutz! ¡Tes! ¿Estás bien? ¡Solo me falta un poco el aire! ¡Por aquí! ¡Así llegaremos al techo! ¡Nada de Lutz! ¡Ah! ¿Y qué parará de esto? ¡Ahí está! Nuestro edificio Ok, ya vi el edificio Bien Ahora mira por donde caminas Porque se pondrá un poco Bueno, eso es todo lo que esperabas Todavía no está decidido Pero cielos No puedes negar esa vista Vamos por aquí ¡Hey! ¡Continuemos! Casi lo logramos No te distraigas Sí, señora Está justo en esta esquina ¡Vamos! Sigamos adelante, niña Muévete, niñita No, 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 no Mm! Allí vamos En la recta final Ahí llegamos Easy, ¿eh? Easy Justo hasta allá afuera Mira, parece que es menos profundo Del lado derecho, sígueme Me alegra que Marlene los contratara Chicos, ¿qué dices? Sé que les pagan Por esto, pero Solo trato de decir Gracias Sí, seguro No No, no ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios Tal vez Tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario No, Fernando ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo Solo mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel Fuimos así durante mucho tiempo No, somos sobrevivientes Es nuestra oportunidad ¡Se acabotes! Lo intentamos Solo vámonos a casa No No, no iré a ninguna parte Esta es mi última parada ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás? ¡No, no! No me toques Por Dios Está infectada Joel Déjame ver No quise que esto ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! Oops ¿Verdad? Muéstrame tu brazo Esto fue hace tres semanas Me mordieron hace una hora Y ya se ha puesto peor Esto es muy real, Joel Tienes que llevar a esta chica A lo de Tommy Solía correr con su grupo Sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada Yo no haré eso Sí, lo harás Mira, hay suficientes razones Para que debas sentirte un tanto En deuda conmigo Así que llévala con Tommy Oh, mierda ¡Oh, están aquí! Maldición Puedo ganar tiempo Pero deben correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí De ninguna manera No me convertiré En una de esas cosas Vamos No lo hagas difícil para mí Puedo pelear No, solo vete Vete, maldición Ellie Lo siento No quise que esto sucediera En marcha Sabemos que estás ahí Suelta tus armas Y sal con las manos en alto ¿Qué demonios? No puedo creer que hicimos eso Detente La dejamos morir Detente No te alejes Debemos movernos Oh, cielos Solo sigue avanzando Como objetivo neutralizado Mató a dos de mis hombres Entendido Tú, ve por esa puerta Tú, conmigo Sí, señor Tess Pronto estarán aquí Pronto estarán aquí Un rifle de casa Un rifle de casa Gigi Tranquila, niña Son más sencillos Que los Humanos Que los Zombies Son estúpidos Son humanos ¿Qué creen? Voy sigiloso Como son humanos Vamos a pelear Oh, oh, oh Me va a ver Me va a ver Me va a ver Me va a ver No sé el men Que estaba por aquí Que viene uno Para acá Voy a encontrarte No, no, no Yo a él Yo a él No ¿Qué fue eso? ¡Hagamos! ¡Hijo de mí! ¡No! ¡Cielos, Joel! ¡Vamos! Nos tenemos rodeados ¡No hagan las cosas difíciles! ¿De quién es teleable en el suelo? ¿A quién tienes rodeado? ¡A quién tienes rodeado? ¿A quién? ¿Quién tienes rodeado? Que no hagan las cosas difíciles ¿Qué de qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, cuidado! ¿Qué le pasa al primo de Mamba? 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 Bien, bien, vamos, Eddie Lo voy a jugar como si estuviera enfermo 24-7 cuando salga ese juego ¿Qué hacemos? Joel, ¿cómo vamos a salir de aquí? Tranquila, Ellie Pasaremos por ese pasillo Mantente abajo No sé cuántos más hay Wow, por ahí más poquitos Es normal Bueno, ahí vienen Informe Supuestamente ni me vio ese Ellie, entra, Ellie, entra ¡Joder, joder, joder! ¡No, no! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Vamos! ¡Oh, joder! ¡Este hijo de la gran puta! ¡No te metas con Joel! ¡No te metas con Joel, niño! Un botiquín Último botiquín ¿Qué tal si estrenamos el rifle de casa? ¿Qué ustedes creen? ¿Lo estrenamos? ¿Qué tienen? Nada ¿Vieron algo? Lo mismo Sigamos buscando Revisaré esta área Veo al objetivo Cuidadito por aquí Cuidadito por aquí Cuidadito por aquí ¡Vas a pagar por eso! Parte Ajá, easy ¡Jol! Allí está en la salida La veo Hay escalera por allí Mantente agachada ¡Nos están siguiendo! ¡Pare, pare, pare! ¡Jol! ¡Pare Joel! ¡Pare Joel! Aquí es Esporas, creo Sí, ya me recordé De este lugar Abajo No hay objetivo Repito, no hay objetivo Hay un soldado por allí ¿Cómo diablos puedes respirar Con estas cosas? No estaba bromeando ¿Los viste? No, el lugar está vacío ¿Te estás hablando ¿En serio? ¡Pasaron por aquí! A ver, esto sí Vamos a matar Los sigilosos Tal de ahí, cobarde Oye, ya Le llaman cobarde La manera en la que tú juegas Podemos andar El uptime ¿Cuándo llegamos De directo? Diablos 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 No falarn Carmen No Casi Este es tu dejo De por aquí ¡Sí! Sí! De mi Perdón No sé Perdón Oh, mierda Easy Casi tres horas de directo ¿Quién iba a pensarlo? Y quiero seguir, ¿eh? Algo se nos va a ocurrir Hey, para sumergirte y hay que pasar a la superficie Pero si me sumerjo Porque no puedo, no veo Es que no se puede mostrar aquí Ok, no es por acá, entonces ¿Quién es por aquí? Creo que había como una tabla Ellie No, niña, no te voy a dejar Tranquila Para acá, ¿qué hay? No te muevas Luteas, andas, mueres, repites Luteas, andas, mueres, repites Coge esto, coge esto, Joel Coge esto, trate de coger esto Pero, Dios Sal, Joel, sal, Joel, sal, Joel Sal, 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 sal Salva Salvate, corre El agua, Joel Mejor dejo eso Yo diría que sí, que Joel tiene unos 50 Una vez que buscar Era como una tabla Para que ella se mueva Pero no la veo Ok, mírala aquí Especial delivery Sube, niña La tengo Bien, larguémonos de aquí Sí, superficie Hey, mira En cuanto a Tess Ni siquiera sé que... Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie Acerca de tu Estado Pensarán que estás loca O querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Sí Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Allí vamos Allí vamos Por el bosque ¿Por el bosque? Sí Nunca caminé por el bosque Es genial Es hermoso la verdad ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora Niña, no quiero ofenderte Pero las posibilidades De supervivencia De tus amigos No eran muy altas Es mucho más fuerte De lo que crees No importa Porque dudo De que alguno de nosotros Pueda regresar A la ciudad entero Créeme Quisiera que hubiera Alguna otra opción Wow, mira A mí ya voy caminando Bueno, por lo menos voy pasando Me recuerdo las cosas No sé si es porque sea sencillo La verdad Uy, qué pro Mejora cualquier arma De combate cuerpo a cuerpo Para matar enemigos Con un solo golpe Sin embargo La mejora tiene una cantidad Limitada de usos Se romperá cuando se agote Su durabilidad Perdón Aquí vamos Eres tú, Bill ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Ah? En diferentes lugares Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero No, nunca estuve aquí En persona Más vale que lo sea Bien, vamos Bueno, llegó la hora Zombies de nuevo Mañana Bárrabá Creo que es para acá abajo No recuerdo sinceramente Easy Entra niña, entra No era tan sencillo la otra vez Bueno, recuerda No recuerdo que no se siente Vamos a ver Si voy a generar por aquí Buerme sigiloso Es por esta ventana No, por esa ventana se entra de aquí Porque este está aquí Este debe cuidar algo Será un bote de basura, como siempre Efectivamente, un bote de basura Muévete, mi amigo ¿Qué? ¡Muévete! Ay, lo va a tener que matar Oh, Dios! No, fue arriba, fue arriba que la tiré Fue arriba que la tiré, no fue abajo No No, esto no había que moverlo No había que moverlo, joder ¿Qué cuidaba este men aquí entonces parado? ¿Qué cuidaba? ¿Qué cuidaba este menú? Hay que mover un bote para acá Con algo hay que subir, ¿pero con qué? Pues era simplemente así Eso es Bien ¿Era tan easy? No, 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 no es una buena idea No te puedo impulsar hacia arriba ¿Cómo podremos pasar? De acuerdo, ven Dame tu pie Ahora escucha, solo ábrela, ¿sí? Nada más Seguro Con calma, con calma Ah, era tan sencillo como llegar aquí Listo Bien hecho Gracias Ok, la musiquita me da tranquilidad Entonces Digamos que este amigo tuyo nos da un auto ¿Después qué? Bueno Después vamos a buscar a Tommy Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante es que era una... Cuidado, no hay trampas Sabría dónde llevarte Vive lejos de aquí Y por eso necesitamos el auto Sí, son gnomos Gnomos, ¿de qué gnomos? No hay un libro de ilustraciones de ellos Siempre pensé que eran lindos Las hadas no Me dan asco Bien No, no hay trampas Y nada por el estilo Gnomos What the fuck Gnomos Gnomos ¿Dónde está chica? Ven No No A ver, una cosa Y esta de aquí Uf, sabía que tenía máxima Vamos a... Wow La salud quita mucho Vamos a aumentar la salud Que es lo que más importa Evacuación obligatoria ¿Evacuar hacia dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena ¿Ves? Algunos lugares tuvieron aviso Antes de que apareciera la infección Pero la mayoría no Rayos, debe ser difícil Simplemente abandonar todas tus cosas así Eso no es lo difícil Oye, ¿no? Vamos a crear Botiquín entonces A ver aquí en el suelo Hay balas Uy, uy Bueno, es por el callejón Uh-oh ¿Qué? Nelly, pensé que la niña dijo Nel ¿No es un poquito paranoico quizá? Por decirlo sutilmente ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno Nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad Él sabe cómo encontrar cosas Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos Solo mira dónde pisas Estarás bien Vamos No, no, la vas a perder Yo lo cambié en otra cuenta Y no las perdí Aquí Podemos Usar esto Pero Déjalo ahí mismo Para ya que tenemos que usarlo Para combinar Está despejado, vamos De acuerdo Ok, hay que traerlo No, yo no quiero ponerle en el suelo Joel Volteate Ponla aquí Ay, Dios mío Pero, amigo Ah, es que el tonto eres tú Salva Para subir No es con triángulos Es con X Es que me confundo ¿Qué? Pasa, chica ¿Por qué no pasa ella? Bueno, paso yo Oh, mierda ¿Cómo se saqué el arco? ¿Por qué no cogí el arco yo? Yo cogí el arco, ¿no? No, yo cogí solamente las flechas No cogí el arco Vamos, sube Joel Ya no me deja coger la tabla Yo juraba que había cogido el arco Nada, chicos Vamos a darle la cabecita Easy Lo que pasa cuando eres un zombie Ahora escucha Bill no es exactamente La persona más estable del mundo Entonces, cuando lleguemos Déjame hablar a mí ¿Comprendes? Comprendo Tenemos que tener esto bien claro A él A él no le gustan mucho los extraños Muy bien Bill es un buen tipo, pero Necesita tiempo para acostumbrarse a los demás Eso es todo Uy, casi me la trago ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien De acuerdo Mierda, mira esto ¿Escuchaste? Sí ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, balitas por lo menos Vamos a recargar ya ahora Ah, me confundo tanto Miren, le voy a recargar al cuadrado Como si tuviera en fornite Más balitas, buena Ahí le vamos Solo... Arrampa Aquí Detengo Maldición, Bill ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Allí Es el refrigerador Parece que es el contrapeso Bien Uh-oh No Corta la soga Y caeré En eso ¡Jone! Mierda, aquí vienen ¡Ah! ¡Vete, hijo de fruta! ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡Rápido, que puedo! Vamos ¡Pararoz Vamos Vamos ¡Eli! ¡Para renuncia! ¡Te lo siento un asiento! ¡Para! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Baraos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Cuando quieras, Eli Resiste Niña, por favor ¡Diablo! ¿Estás bien? Sí Vamos, tú puedes Bien Maldita sea ¡Vamos! ¡No te corto! ¡Rápido, papo! ¡Quítate de encima! ¡Eli, se están acercando! ¡Ey, por aquí! No, no, no ¿Qué quilloso? ¿Qué quilloso? ¡Eli, se están acercando de perra! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¡Zombie de merda! ¡Vamos! ¡Levanta el trasero y ponta de pie! Bien, por aquí ¡Avance! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Dia! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¡Vguardos! ¡Bien, no! ¡Nos abriremos camino! ¡Vamos aquí! ¡Muchachos, por detrás! ¡Bil, vamos! ¡Bil! No lo detengan, este lugar es muy seguro. Bill, están entrando por la puerta. Es la vía, maldición. Liquídalo. Este es el único lugar por donde ir. Eli, retrocede. Retrocede. Está bien. Vamos, ya casi llegamos. ¡Madre de Dios, se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos, por aquí, por el camión! ¡Muévete! ¡Zombie hijo de fruta! ¡Ey! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Eh, Eli. ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¿Está bien? ¡No me provoques! Solo... Tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? ¡Entras en mi casa! ¡Activas todas mis trampas! ¡Y casi rompes mi brazo hábil! ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. ¡Así que comienza por quitarme estas cosas! Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. ¿Jole necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo... ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante. Lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles. Cállate, Ellie, por favor, cállate. Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, le sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Ellie, fíjate si ves algo que podamos usar. Muy bien. Muy bien. Gracias.